El guardián aquí te llamaba Salgasana. El guardián... ¡Qué guapo! ...colliz con la liguata metálica dentro de la herida del cinturón. ¡Encuerpa! Para juzgarlos, pido en el estrés. Este avión dispone de ocho salidas de emergencia. Dos puertas en la mano de la unidad. Dos ventanas de fuego y calas. Y dos puertas en la mano de los dios. ¿Atención? ¡Bien! 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 ¡Corena! ¡Corena! Hacen bé, se escóta bé. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!